Y está el risueño como siempre, Timoteo Grigol, y esta es la caravana aquí en la capital federal, la gente de La Plata, que regresaba a La Plata, la avenida San Juan y de fondo la 9 de julio ... el técnico del país, el más inteligente y que saca mejores jugadores de las inferiores media ciudad chocha y contenta, lástima que tengo una hija que es pincha, pero que va a hacer ¿Y qué pasa con los estudiantes? ¿Qué puede pasar cuando se enfrenta en el próximo partido? Va a haber que jugarlo en la luna ese partido, no hay cancha en La Plata para jugar en los dos equipos, realmente ¿De dónde venís? De Neuquén ¿De Neuquén a ver a gimnasia? Sí, de Neuquén ¿El domingo no vas a faltar? No, por supuesto, nos quedamos toda la semana Yo juego a rugby, me tocó ir a Sudáfrica y venir con un bajón terrible y acá tengo a La Plata y a gimnasia que me da esto, papá 108 años y el domingo festejamos ¿Y el domingo cómo va a ser para entrar todo? ¿Qué? No sé, no sé, le hacemos elástico, le invitamos a Tinelli, le hacemos todo, todo, por favor, todo, papá No sé cómo ¿Cuánto tardan en llegar a La Plata? ¿Ves lo que pasa? Estaremos ajustados todos, pero es en la cancha nuestra, papá, en casa Y me parece, está en Tinelli ¡Los chiquones los morfamos a todos! Tinelli, estás invitado, Marcelo, veníte, veníte caminando hasta La Plata, está todo bien ¡Los chiquones los morfamos a todos!